lectura de éxodo capítulo 26 harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul púrpura y carmesí y lo harás con querubines de obra primorosa la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos todas las cortinas tendrán una misma medida cinco cortinas estarán unidas una con la otra y las otras cinco cortinas unidas una con la otra y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo 11 cortinas harás la longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos una misma medida tendrán las 11 cortinas y unirás cinco cortinas aparte y las otras seis cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión harás asimismo 50 corchetes de bronce los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta y la parte que sobra en las cortinas de la tienda la mitad de la cortina que sobra colgará de espaldas del tabernáculo y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro lado para cubrirlo harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima y harás para el tabernáculo tablas de madera acacia que estén derechas la longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura dos espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra así harás todas las tablas del tabernáculo harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur y harás 40 vasas 40 vasas de plata debajo de las 20 tablas dos vasas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos vasas debajo de otra tabla para sus dos espigas y al otro lado del tabernáculo al lado del norte 20 tablas y sus 40 vasas de plata dos vasas debajo de una tabla y dos vasas debajo de otra tabla y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas harás además dos tablas para las esquinas del tabernáculo en los dos ángulos posteriores las cuales se unirán desde abajo y así mismo se juntarán por su alto con un gozné así será por las otras dos serán para las dos esquinas de suerte que serán 8 tablas con sus vasas de plata 16 vasas dos vasas debajo de una tabla y dos vasas debajo de otra tabla harás también 5 barras de madera de hacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras también cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte también harás un velo de azul púrpura carmesí y lino torcido será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro sus capitales de oro sus capiteles de oro sobre las vasas de plata y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero en frente de la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa al lado del norte harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul púrpura carmesí y lino torcido obra de recamador y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundirás cinco vasas de bronce para ellos